gente también su directa de twitch vamos con pinche perro de ricky louis primera escucha a ricky louis dice por acá así que a ver qué onda el tema del 85 un circuito importante lo atropelló el camión pero logró salvarse él se llamaba pinche se apellidaba perro tenía mala fama igual que el triste dueñol los niños de otro barrio le dieron de pedradas a la perra más fina se las dejó preñada él se llamaba pinche se apellidaba perro tenía mala suerte igual que el pinche dueño el 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 ¡Suscríbete al canal! Bien, me gusta, me gusta, claramente, toda la esencia de los 80, el estilo de rock también se le puede decir que es más que nada un rock barrial quizás, pero me gusta, me gusta mucho como suena y bueno, ya el significado de la letra también, pinche perro, espectacular, espectacular, me gustó mucho conocer a Ricky Luis, tiene una voz tranquila dentro de todo, supongo que más que nada, por lo menos lo que se puede apreciar en este video, una voz de pecho, pero también lo que requiere el género musical que vamos escuchando. No esperaba ese cambio, con ese toque de riff más pesadito, cambiando la esencia de canción, pero también proclamando ello, me parece espectacular, así que bueno, para seguir conociendo más a Ricky Luis, me siguen dejando más temitas abajo, a ver qué me espera a futuro, recuerden suscribirse, darle like si le gustó y nos vemos en la próxima reacción. ¡Chau!